Corte informativo Notimex El sector laboral en México se encuentra en franco avance con una generación de empleos histórica, crecimiento de las exportaciones y del PIB, confianza de los inversionistas y un incremento en los créditos para los trabajadores, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Miles de trabajadores en todo el mundo conmemoraron el Día Internacional del Trabajo con marchas y protestas para exigir mejoras salariales y laborales, pero en algunas ciudades, como en Estambul, se registraron disturbios y detenciones. Legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos lograron un acuerdo presupuestal por 1.07 billones de dólares, que podría ser votado esta semana y que asegurará los fondos para mantener el gobierno abierto hasta septiembre próximo. El presidente venezolano Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que estará conformada por 500 integrantes para vencer un golpe de Estado, como el que según el gobierno ha sido activado con las protestas opositoras en las calles desde principios de abril. En memoria del desaparecido piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, inauguraron un parque público con el nombre del tricampeón mundial brasileño en la ciudad de Sao Paulo. Café Tacuba anunció las fechas de su próxima gira por Estados Unidos, la cual iniciará en California a mediados de septiembre y con la que dará a conocer su más reciente producción, J-Baby, que se estrenará el 5 de mayo. El tenor plácido domingo fue homenajeado en Puebla por su trayectoria. Se develaron una placa, así como un busto, todo previo al concierto que ofrecerá el próximo martes 2 de mayo. Lodimex, comunicación global.